El candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos Maya, oficializó su candidatura en compañía de su familia, su padre, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y del jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Ramos Maya dijo que en los próximos 90 días seguirá recorriendo las calles del municipio, participando en los diferentes foros y debates que se realicen con sus contrincantes, visitando a los medios de comunicación, pero sobre todo estar en contacto con los ciudadanos de todas las formas posibles. Vamos a estar enviando videos muy bacanos sobre las propuestas de gobierno, vamos a estar sacando canciones, en fin, muchas, muchas ideas, pero sobre todo en la calle, ganándonos el corazón de los ciudadanos, tocando las puertas de las casas, yendo allá a donde el espíritu nos hace llegar. El candidato que busca para Medellín confianza, progreso y felicidad, manifestó que está abierto a recibir respaldo de toda la ciudadanía, desde empresarios, académicos, estudiantes y hasta de otros partidos políticos, porque todos son bienvenidos para sumar y llevar a la ciudad adelante, dijo.